Yo De tanta herida No recuerdo Donde tengo el corazón Si amaba No era bastante Y acababa Siempre preso del dolor Llorando Y suplicando Sin tener Porque pedí Siempre perdón Ya me cansé No voy a llorar nunca Por amor Si hay alguien Que me quiera Como yo Que venga Y me lo diga Por amor Pero a sufrir No vuelvo a sucumbir Por un adiós Quien quiera De mi vida Lo mejor Se tiene Que dejar Su propia Vida Se amaba No era bastante Y acababa Siempre preso del dolor Llorando Y suplicando Sin tener Porque pedí Siempre perdón Ya me cansé No voy a llorar Nunca por amor Si hay alguien Que me quiera Como yo Que venga Y me lo diga Por amor Pero a sufrir No vuelvo a sucumbir Por un adiós Quien quiera De mi vida Lo mejor Se tiene Que dejar Su propia Vida Quien quiera Quien quiera Quien quiera